En las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca fueron aprobados los proyectos que tenían que ver con la parte financiera del Departamento de Arauca. Uno de ellos fue la adición del presupuesto. Presentamos tres proyectos en materia presupuestal, los cuales fueron aprobados. Está en primer lugar el proyecto de adición presupuestal, prácticamente de recursos del Sistema General de Participaciones en Educación, asimismo otra adición en gastos de funcionamiento para pasivo pensional y para ADRES, para seguridad social. Asimismo fue aprobado el proyecto de ordenanza de autorización de constitución de vigencia futuras por 5.089 millones para solicitar autorización principalmente en tiempo, no en recurso, para que tengamos la autorización de la Asamblea para ejecutar en aproximadamente siete meses cinco proyectos que son parte fundamental de nuestro plan de desarrollo. Según el Secretario de Hacienda Departamental de Arauca, Daniel González, también se aprobó el proyecto de adición presupuestal del 2020. El proyecto de ordenanza que se aprobó en orden presupuestal es el proyecto de adición para este presupuesto de 2020 de recursos correspondientes a vigencias expiradas en aproximadamente 3.695 millones, que corresponde a ocho proyectos de inversión. El funcionario aseguró que con la aprobación del proyecto de vigencias expiradas se podría iniciar la cancelación de algunas cuentas. Hay varios contratistas que pues están esperando que en este mismo año pues se le realicen los pagos. Pues venimos, tenemos que trabajar pues muy coordinadas toda la administración con el fin de que pues en el pasado proyecto de ordenanza que se acaba de sancionar de vigencias expiradas que se corresponde a las sesiones ordinarias y este de sesiones extraordinarias podamos realizar los pagos antes de que termine esta vigencia, teniendo en cuenta que de la pasada son 17 proyectos de ordenanza y en estas ocho son para 25 proyectos que en ese orden de ideas y tenemos que trabajar de una forma con bastante celeridad y bastante coordinación todas las áreas. Ahora, los proyectos que fueron aprobados y se convierten en ordenanza pasarán para sanción del gobernador del departamento de Arauca. Pasa para revisión jurídica, concepto técnico y para sanción y publicación. Las sesiones extraordinarias fueron clausuradas en el día de hoy en horas de la tarde en la Asamblea Departamental.